Chiquitines. Vamos, vamos, vamos. Oye, no hay elevadores. Digo, no hay escaleras. Hasta abajo. En teoría no lo debemos, pero no hay escaleras. Uy, se está moviendo. Dos, uno, listo. Vámonos. Vámonos. Está temblando. Está temblando. A ver. Aquí no sonó alarma. No sonó alarma. No sonó alarma. Hoy toca un desayuno ligero chiquitines Toca desayuno ligero para un peces suelo que está comiendo mucho en este viaje chiquitines En este viaje si he comido mucho pero es que la comida de Japón está muy rica La comida de Japón chiquitines es deliciosa Y es un peces suelo en crecimiento Nos puedes explicar Dariel por qué tú si vienes comiendo tanto, tanto, tanto El día de hoy tu desayuno es tan chiquito, chiquito, chiquito Pues resulta que debo de aguantar, sí algo de tiempo Pero debo de guardar un gran espacio en mi pancita Porque va a haber una cena muy especial Nuestra primera parada es una isla artificial Esta isla es la isla Umihutam Y fue construida para unir Tokio y Chiba Que aprovecharon este espacio en el mar que tenían para construir una plaza comercial Algo que me queda claro chiquitines es que cuando vengan a Japón Aprovechen hasta el último instante de su estancia en este lugar Porque hay muchas cosas por ver Muchas cosas por ver Por ejemplo, hoy es año nuevo y aprovechamos para venir a esta isla Porque tiene primero comida muy buena También podemos encontrar mucha tecnología Mucha tecnología Y tiene un mirador bellísimo desde donde puedes ver el último atardecer del 2023 Oye, en el 2022 Ajá Vimos, más bien para el 2023 vimos el primer amanecer El primer amanecer Que fue desde Isla Mujeres Ajá Está comenzando a salir el sol en este momento, Dariel Y vienen los primeros cerrayos Y viene muchísima gente Sí Y ahora, en este mismo 2023 chiquitines Los traemos a ver el último atardecer Hemos llegado a la parte más alta de todo Impresionante 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 Aquí sí se merece un guachaval, eh Aquí sí se merece un guachaval 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 Mira, vamos de izquierda a derecha Vamos de izquierda a derecha De este lado justo tenemos el sol entre nosotros Acá la verdad Acá la Mis ojos Hay un parque de perros, mira ¿Sabes a quién le hubiera gustado estar en este parquecito? Acá Acá Bueno, que aquí no pueden estar sueltos ¿Ya viste? No, no pueden estar sueltos Los traen en correa, con su correa Tiene su propio helipuerto, eh En esa marca Tiene su propio helipuerto Pueden aterrizar helicópteros ¿Qué isla tan más grande? Más bien, es lo que decíamos Está muy aprovechada Aprovechan los espacios, vean Es un mini espacio Y ahí puede bajar un helicóptero sin problema Tengo entendido Ajá Que en esta isla También puedes encontrar Máquinas de gachapón Máquinas de garra Pero Pero Me parece bien Si hacemos un video especial Ajá De máquinas de gachapón Uno especial De máquinas de garra Así, solo puras máquinas de garra Y también Uno especial Yendo a la tienda de Minecraft Que se encuentra construida ¿En otra isla? ¿En otra isla? ¿En otra isla? ¿En otra isla? Ah, sí Chiquitines Si quieren que hagamos Varios videos Uno yendo a máquinas de gachapón Solamente máquinas de gachapón Otro video Yendo a máquinas de garra Solamente y exclusivamente A máquinas de garra Y otro video Que podría ser Yo creo que mi favorito Yo digo que tu favorito De todo el viaje, ¿no? Sí Yendo a la tienda de Minecraft Tengo entendido Que es la única tienda de Minecraft Es la única tienda de Minecraft En todo el mundo, chiquitines Imagínate Que también esté en una isla Imagínate Una tienda de Minecraft La única La única En una isla flotante Construida sobre plástico Sobre plástico En Japón En Japón Lleguemos a 70 mil No, a ver Serían 30 mil de un video 30 mil de otro Ya llevamos 60 mil Y 30 mil de otro Ahí sería 90 mil Lleguemos a 90 mil likes Si quieren que hagamos Todo ese conjunto de videos ¿Vale? Dejen su like Dejen su like Dejen su like ¿Qué es esto, Dariel? Oh, mira el avión Justo tengo la toma perfecta Ponte aquí Solo me faltas tú Ya vi que es, Dariel Es una nave estrellada Una nave extraterrestre estrellada Y rescataron la mitad Bueno, no es cierto Ya estoy mintiendo Es una broca ¿Es una qué? Broca Broca Una broca Es una broca Chiquitines Ok Para venir hasta este sitio Entonces Esto es una broca Wow, chiquitines A ver, vamos a verla por atrás Imagínate un taladro De ese tamaño Justo Justo con esas brocas Chiquitines Fue la construcción Del túnel Que crearon Para llegar hasta este sitio Para llegar A esta isla Tuvimos que Tomar la carretera Y después En un cierto punto De la carretera Nos encontramos Con un túnel Un túnel Muy grande Muy grande Cuando estábamos entrando Nos dimos cuenta Que el nivel del mar Iba subiendo Pero no El nivel del mar No iba subiendo Nosotros Íbamos bajando Para llegar a esta isla Tuvimos que Pues que atravesar Un túnel Debajo del agua Oye, ¿qué será Aquello de allá, Dariel? ¿Será un aeropuerto? Un huevo Oye, ¿el huevo de Godzilla? El huevo de Godzilla Mayday, mayday, mayday El huevo se está moviendo El huevo se está moviendo ¡Corran! ¡No! ¡Ah, mira! Este lugar Es el que Te llevan la comida Te llega la comida En la banda transportadora ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! A ver Vamos a pedir unos Nigiris Yo quiero de... ¿Cuál te gustaría? Vamos a probar este Mira, Dariel, Dariel, Dariel ¡Mira, Dariel! ¿Son esos? No Se tienen que parar En tu sitio No, no se paran Sí, claro que sí No se paran Hay dos Ajá Los que tú pediste Los que tú pediste Los va a traer el chef Aquí a la mesa Y los que están dando vueltas Los puedes tomar Si te apetece Ah, es como por si quieres comer algo rápido Sí, sí, sí Sin importar la carta O quieres esperar Mira, esos tienen camarones abiertos Esos se ven buenos, ¿eh? Entonces, ¿esos son los que podemos agarrar? Sí ¿Quieres unos? A ver, agarrarlos, pues Aquí están Y descargan No, chiquitines Ahora tenemos muchos Muchos ¿Cuál vamos a probar primero? Primero probamos Los del camarón ¿Qué tal están, Dariel? Muy ricos Ese se ve bien, ¿eh? Este se ve bueno Este es sardina, ¿no? Sí Esto es sardina, chiquitines Rica, ¿verdad? Muy rica Arigatouzaimasu ¿Qué pediste? Son rollitos Con caviar Caviar Dariel es en modo fino, señores Fino, señores Sí se ve a pescado ¿Estás de acuerdo que el caviar Ajá Podría ser un ojito O un fruto O uno de los Estos de la bebida que te gustan ¿Cómo se llama? Ah, de bubble tea Ajá Así Un bubble tea sabor mar Sí, sí, sí Sí, chiquitines Ese es como un caviar Los bubble Los bubble tea Los bubble tea es la misma Consistente Consistente Rikiduki, oh qué divertido es Haciendo mis videos Los voy a entretener Rikiduki, oh qué divertido es Jugar con lindos juegos Que yo inventé En la mañana les dijimos a chiquitines Que Dariel había estado comiendo muy bien Pero no creí que tanto Tanto ¿Tienes algún huequito para un heladito, amigo mío? Antes de irnos a festejar año nuevo Un huequito para un heladito Siempre vive en nuestros estómagos O en nuestros corazones También Vamos Vamos Adivina de qué es ¿De qué es? Es de leche Ah, como de leche condensada De leche dulce ¿Ese te gustó? Está muy rico Ah, ahí está Ahí está, ahí está Wow Me voy a quemar los ojos Pero esto vale la pena Es una gran postal, eh Es una gran postal Wow El último atardecer Del año Del 2023, chiquitines Mira Bienvenidos Al lugar indicado Para observar El atardecer A su costado izquierdo Contamos con bancas En primera fila Aquí vamos a tener La vista perfecta Para el atardecer Últimas palabras De este atardecer A disfrutar A disfrutar De este bonito sol Justo, justo Mira, mira, mira Ya está el reflejo Wow Wow, chiquitines Es el último rayo de sol El último rayo de sol De todo el año 2023 Ya se escondió Se escondió Se escondió Se escondió Y vamos a recibir El año nuevo En el Buda Más grande De todo Japón Esto va a ser épico Esto va a ser épico 2024 Allá vamos Antes de llegar Al Buda gigante Te ponen muchos puestos Como de comida Postrecitos Antojitos Y también De recuerdos Del Buda Gigante ¿Crees que aquí en Japón Haya alguna tradición Como la tenemos en Latinoamérica De las uvas Que debes de comerte una uva ¿Por cada campanada? Por cada campanada De las 12 de la noche Y luego quedas Con la boca llena de uvas O no faltaba El que se Y ya se andaba ahogando Oye, aquí hay comida, eh Aquí hay comida Oh, a ver Tienen chochitos Verdes Y morados Hay salchichas Mira nada más Esas salchichas Creo que estas salchichas Son de lo mejor que hay Porque miren la fila Oh Paleta Pero de personajes Hay Pikachu Hello Kitty Snoopy Creo que Creo que esas paletas Ajá Son de caramelo Oh, yo voy a querer una de esas Snoopy Caramelote, ¿no? Diki Diki Dariyel To Isshu Ni Naran De Mat Te Ya está avanzando la fila Chiquitín Ya está avanzando Fuimos a comprar Un caramelo Unas bananas Con chocolate Y cuando volteamos la fila Larguísima Pero ya, ya estamos avanzando Ya estamos avanzando Por fin Esta es la entrada Chiquitines Esta Es la entrada Hay un lugar Como para comprar Supongo que Lo que yo te preguntaba De las tradiciones Era como un tipo de En los demás templos Hemos ido Ah, de la suerte No Como los inciensos Ajá, inciensos Algunas velas Para purificar tú Ajá, para purificarte Para purificar Tu persona Tu persona Y que puedas ingresar Al templo Oh my God Si, así es Ayá, para purificar tú No 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 Se acostumbran a nadar 108 campanadas durante toda la noche Las 108 campanadas simbolizan las cosas malas del hombre Porque en el budismo chiquitines Se cree que el hombre tiene 108 defectos Así como los pecados capitales Pero en la versión del budismo Voy a dar mi campanada chiquitines Porque para los budistas El sonido de la campana Es liberación de malos espíritus La purificación de tu alma Y buenas energías Buenas vibras Así que vamos a iniciar el nuevo año con todo Buda está así Y la posición de sus manos Significa que todos Absolutamente todos aquí Son bienvenidos Sin importar tu nacionalidad Tu cultura Tu religión Tu trabajo Todos son bienvenidos Ah ok Eso explica el por qué nos permitieron formarnos Ajá Aquí chiquitines Es un ritual de purificación Debes de prender tus inciensos Y clavarlos en la arena ¿Te parece bien si prendemos nuestros inciensos? Vamos Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Les parece bien? Ajá Si decimos nuestras palabras y deseos de año nuevo Ok ¿Quién comienza? ¡Mamá! Chiquitines, deseo de corazón que este 2024 su familia y ustedes estén llenos de bendiciones, de amor y salud principalmente, los queremos muchísimo y siempre están en nuestros corazones. Les deseo de todo corazón, chiquitines, que todos y cada uno de sus deseos los vuelvan realidad. Unión familiar, recuerden que en una familia unida no entran vicios, eviten las malas influencias, rodéense de la gente correcta, hagan caso de su papi, su mami, sus hermanos, que ellos son los que siempre van a ver por ustedes y van a tener la razón. Y deseo de todo corazón para nuestra familia, unión, salud y mucho amor, chiquitines. Los quiero mucho. Mis palabras son que los deseos se cumplen, chiquitines. Este 2023 yo pude hacer realidad muchos de mis deseos. Viajar a Japón es uno de ellos. Para mi cumpleaños hace un par de años íbamos a venir a Japón, solamente que justo cayó la pandemia y se cerraron las fronteras. El día que mis papás me dijeron que no íbamos a poder ir a Japón, yo me puse muy triste. Esa noche lloré. Durante la pandemia hubieron momentos en los que yo pensé que ya no iba a poder venir a Japón, ya era un sueño imposible. Pero chiquitines, aquí estamos. Conocer a muchas personas, hacer sueños realidad. Los deseos se cumplen, chiquitines. Trabajen, busquen la manera de cumplirlos, hacerlos realidad. Sí se puede, chiquitines. Y este 2024 les deseo a ustedes y a toda su familia, salud, unión, amor. Y mucho amor, sobre todo. Y mucho amor. ¡Feliz 2024, chiquitines! ¡Feliz 2024! ¡Por un gran año, chicos! ¡Por un gran año! 6 horas y media después... ¡Chiquitines! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oye, no hay elevadores! ¡Digo, no hay escaleras! En el elevador. Pero en teoría no puedes, no debes. ¡Uy! Se está moviendo. Pero sí todo, chiquitines. Oye, es cierto, sí, es cierto. Piso 6, vamos. ¿Hasta abajo? En teoría no debemos, pero no hay escaleras. Uy, se está moviendo. 2, 1, listo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Frio! No tengo tanto frío que quiero. Vamos a ver, ¿no? Yo me salí con mis pantufles ni siquiera bien puestas. Nosotros fuimos a comprar algo de comida en la tienda de la esquina. Nos la subimos a nuestra habitación. Estábamos viendo videos, comiendo, cuando de repente mamá dice, está temblando, está temblando. Papá, siente y dice, sí está temblando. Dijeron, vamos, vamos. Y como venimos de la escuela, de los temblores de la Ciudad de México, sabemos ubicarlos a la perfección. Ahora, nadie salió, ¿eh? Nadie salió. No, nadie dijo, no sonó alarma. A ver, aquí no fue una alarma. No sonó alarma. Así, iniciamos el año nuevo con temblor. Pero no, 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 nadie salió. Ahora preguntamos en el lobby. Sí, iniciamos el año con un temblor. Pero, a ver, a ver. ¿Qué? Ah, ok. ¿Nos están diciendo que sí? Que sí, pero están de lo más tranquilos. ¿Qué onda? ¿Puede ser que aquí sea normal, chiquitines? La señorita de la recepción le pregunté, ¿estaba temblando? Y dijo, ah, sí, estaba temblando. Pero de lo más tranquila. ¿Qué onda yo? Puede ser que sea normal. Ajá. Y que los servicios acá estén preparados justo para eso. Como estamos en una isla, chiquitines, puede ser eso. Sí, que sea más común. Y que las construcciones estén, justo están separadas los edificios unos de otros. Todo se comenzó a sacudir, pero el mundo continuó como si nada. Y nosotros muertos de miedo a ti, llamados. Y llamados. Chiquitines, muchos de ustedes me han estado preguntando en mis redes sociales si me encuentro bien, si me pasó algo. Y esto es porque en internet han estado apareciendo muchas noticias de que hubo un terremoto en Japón. En la zona en la que estoy yo, sí se sintió el terremoto, pero no pasó a mayores. Solamente quería cerrar el video diciéndoles que yo estoy bien, que papá de Ikiduki y mamá de Ikiduki están bien. Todos estamos bien y que no se preocupen por nosotros, porque nosotros estamos bien. Muchas gracias a todos los que preguntaron en mis redes sociales.